Brilla en mi alma como un lucero Y lentamente se va metiendo entre mi cuerpo Suave y divina Entra en mi pecho Me abre el corazón y le deja el calor Y vio de un beso Vive como una palomita blanca vuela libre Y yo siento como lo va abarcando todo en mi interior Tanta ternura que no puede ser posible Que pueda ver un hombre más feliz que yo En las mañanas cuando yo tengo que irme Ella sale a despedirme con un beso de amor Amor Vive como una palomita blanca Y yo siento como una palomita blanca Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela amor Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela palomita blanca Mira Entra en mi alma Entra en mi alma Devuélveme la alegría Alúmbrame la esperanza Vuela y yo Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Pero no te vayas lejos Que tú eres mi esperanza Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Venga tal azul del cielo Busca la nube más alta Y cuando vuelvas de nuevo Entra directo en mi alma Vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Tú sabes quién llegó Pedro Morales García El rey de la melodía Suena maestro Pero vuela palomita blanca Pero vuela palomita blanca Vuela y entra en mi alma Vuela y entra en mi alma El rey de la amor que me hace falta Vuela y entra en mi alma Pero no, pero no te vayas lejos Que tú eres mi esperanza Vuela y entra en mi alma Palomita blanca Pégale al viento tus alas Vuela y entra en mi alma Vuela paloma, paloma mía Paloma blanca Vuela y entra en mi alma Vuela y entra en mi alma Con todo el amor del mundo Para ti este humilde homenaje Polo, te queremos ¡Cévere!